7, 12, 13, 19, 23, 28. ¿Cómo se enteraron? Me enteré porque me llamó un colega por teléfono, porque con mi esposo siempre lo vemos, pero anoche se nos pasó. Así que me llamó por teléfono, lo atendió él y nos avisó. Y bueno, ahí después no podíamos dormir. Y bueno, esta mañana ya estaba toda en la radio, estaba apuntando a chicos, ¿viste? ¿Cuánto se lleva el afortunado? Y 4 millones, acá lo tenía, no, 5.548.432 pesos. Un numerito, ¿no? Un numerito, sí, ahí va a tener un descuento del 33% para... Más o menos 3.700.000, por ahí quedará, más o menos. ¿Se sabe? No, 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 no tenemos ni idea. ¿Ni idea? No, no apareció, se va a ir directo a cobrar. O sea, estábamos esperando a la mañana, pero no, no pasó nada. ¿Hace mucho que trabajan acá? 80 años, más de 80 años tienen la agencia. Heredada, ¿verdad? ¿Ustedes es la primera vez que les toca de esta manera? Sí, este premio así tan grande, sí. Hemos vendido otros premios, pero grande así, este es el más grande. Te imagino la alegría, ¿no? O sea, la familia, ¿no? No, yo quería meterme por internet para asegurarme, ¿viste? Pero no, el colega me había dicho bien, porque él sabe. Y en Punta Alta anda dando vuelta por todo el país. Viste que había caído en Bahía, había caído en Torque, y yo digo, bueno, que aparezca en Punta Alta, bueno, se dio. Muchísimas felicidades y a disfrutar. Y ojalá que el ganador lo disfrute, ¿verdad? Sí, exactamente, que sea todo para bien. Oye, hay muchas necesidades, así que en buena hora.